La Biblia es clara, no hay que mirar hacia atrás, ni desear de donde Dios te sacó. Hay montones de ejemplos de eso en la Biblia. El pueblo de Israel lloraba para que Dios los sacara de la esclavitud. Dios vino y los sacó, los pasó por el desierto porque había un proceso que pasaron porque eran unos desobedientes. Y allá empezaron a anhelar Egipto. No había comida en Egipto, no había esto, pero no estaban llorando que querían salir de allí. ¿Y qué hizo Dios? Yo le digo, los voy a matar a toditos, me cansaba. Y Moisés se metió en el medio. Y le dijo, Señor, no vas a matar para que después digan los sacó para matar al desierto. Y yo le digo, está bien, nos vamos a perdonar. Y seguían murmurando, y seguían murmurando. Y Dios se cansó y ninguno entró a la tierra prometida a excepción de Josué y Caleb. Quedaron todos, salieron, ninguno de los que salió entró. Otra generación fue la que entró, la generación que creció en el desierto. No te pierdas la bendición, no te quedes en el desierto y te pierdas la tierra prometida por estar anhelando lo que dejaste atrás. Amén, aleluya. Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Dice la Biblia, y ahora yo quiero entrar ya a algo que quiero que usted entienda. Abraham contó con Dios. Aparentemente no supo elegir, pero contó con Dios. Y es el mejor ejemplo que es el que supo elegir. A la vista humana no sabía elegir, pero a la vista de Dios tomó la mejor decisión. ¿Verdad? Tomó la cosa fácil, la cosa buena, lo que se ve lindo, pero no vio que más allá estaba Sodoma y Gomorra. Y uno va a decir, pero... Pastor, entonces, no tiene nada que ver porque la Biblia no dice. Él solo eligió la llanura. Mire lo que dice la Biblia. Y esto le puede ocurrir a usted, y le ocurre a cualquiera que se afloque en el camino de Dios. Dice la Biblia... Ah, en el 12, en el capítulo 13, verso 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en la ciudad de la llanura. Y escucha ahora el detalle. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Qué quiso decir? Él no se fue a Sodoma. Él montó la tienda. Pero pijo, déjame ir un poquito más allá. Un poquito más allá. Un poquito más allá. Y se metió a Sodoma. Eso nos pasa a nosotros. Nos vamos detrás de cosas que no tienen valor. Y usted dice, yo no voy a pecar. Si es un poquito nada más. Este día yo no voy a la iglesia este domingo. Si es un domingo. Pero cuando faltó un domingo, falta dos. Y cuando faltó dos, falta tres. Y cuando faltó tres, falta cuatro. Y se perdió. Deja de venir. Usted dice, yo me voy a una fiestita. Total, no pasa nada. Es una fiestita. Y se va una. Y cuando vuelve, dice, ¿viste que no pasó nada? Eh, nos vamos otra vez a la fiesta. Y cuando quiere acordar, se fue del camino del Señor. Se apartó del lado de Dios. Porque el diablo es sutil. El diablo no viene y se te aparece y te dice, ja, ja, ja. Soy el diablo. Vine a hablar contigo. El diablo dice en la Biblia que se presenta como ángel de luz. Hay que tener mucho cuidado. Lot se fue yendo hacia Sodoma. Y a poquito, dice, y fue poniendo su tienda. Y la fue poniendo, y la fue poniendo. Y se metió a Sodoma. La vida del ser humano es igual. Saca un pie. Y ve que no pasa nada. Y saca el otro. Y se va yendo. Y se va yendo. Y cuando quiere acordar, se fue. Se fue. Y ya no hay quien detenga su andar.